Bienvenido a Código Trading. Soy Dave y te voy a acompañar en el camino hacia la libertad financiera. ¡Empecemos! En esta tercera lección aprenderás qué es el análisis de datos, cómo analizar los datos de un backtest, cómo optimizar la estrategia al gusto de los parámetros que piden la mayoría de inversores, pondré un pequeño ejemplo de análisis de resultados de un backtest y finalmente hablaré de cómo optimizar una estrategia. El análisis de datos es un proceso consistente en inspeccionar, limpiar y transformar datos con el objetivo de resaltar información útil, lo que sugiere sacar conclusiones y apoyo en la toma de decisiones. El análisis de datos tiene múltiples facetas y enfoques. A nosotros nos interesa el análisis de datos predictivo. El análisis predictivo agrupa una variedad de técnicas estadísticas de modelación, aprendizaje, automático y minería de datos Los modelos predictivos que analizan los datos actuales e históricos reales para hacer predicciones acerca del futuro o acontecimientos no conocidos. Los modelos predictivos extraen patrones de los datos históricos y transaccionales para identificar riesgos y oportunidades. Los modelos predictivos identifican relaciones entre diferentes factores que permiten valorar riesgos o probabilidades asociadas sobre la base de un conjunto de condiciones, guiando así al decisor durante las operaciones. Lo que a nosotros realmente nos interesa es cómo analizar los datos de un backtest y se puede simplificar mucho ya que sólo necesitamos dos parámetros que son precisamente los dos parámetros que interesan a los inversores y fondos de inversión. El primero de ellos es el drawdown y el segundo es el beneficio histórico. Empiezo explicándote qué es el drawdown. Es una magnitud que mide la caída del valor de tu cuenta en los momentos negativos. Te pongo un ejemplo para que lo entiendas fácilmente. Si una cuenta comienza con 20.000 dólares, luego baja a 15.000 dólares y finalmente se va hasta 25.000 dólares, el drawdown máximo será de 5.000 dólares, que es la diferencia entre los 20.000 y los 15.000. Como se puede intuir, el análisis del drawdown es sumamente importante a la hora de evaluar si un determinado sistema de trading es susceptible de ser operado o no, puesto que uno de los principales errores que cometen muchos inversores es preocuparse únicamente de lo que el sistema gana históricamente, sin tener en cuenta lo que ha tenido que sufrir el sistema para poder obtener esos resultados finales. Los que llevamos tiempo en esto asumimos los drawdowns con naturalidad y seguimos operando de forma disciplinada, pero los que están menos acostumbrados a las rachas negativas del mercado cometen el error de cambiar las reglas del juego para tratar de salir lo antes posible del bache. Y este es el mayor error que podemos cometer como operadores del mercado. No debemos de olvidar que aquí el que gana dinero es el método que hayamos elegido para operar, puesto que es matemáticamente viable. Si cambiamos las reglas, estamos jugando a otra cosa y sufrimos el riesgo de modificar un plan de trading sin saber si el nuevo es matemáticamente viable o no. Estos episodios de drawdown afectan al subconsciente del inversor de forma negativa, llevando a tomar decisiones precipitadas o cierta apatía hacia los mercados que deriva en arrojar la tobaia al primer revés que sufrimos. El beneficio histórico es el porcentaje de aumento en la cuenta que habrá pasado un determinado tiempo, habitualmente un año, ¿qué pide la mayoría de fondos de inversión y de inversores? Lo habitual es que no quieran asumir un riesgo mayor al 20%, o sea, un drawdown de máximo un 20%. Yo recomiendo que el máximo drawdown en el backtest sea de la mitad de lo que te pide tu inversor. Por ejemplo, si después de un backtest extensivo como el que hicimos en el ejemplo de la anterior lección, no sale que operando las trampas con los parámetros óptimos, operando un 2% por operación, tenemos un drawdown del 20%, te recomiendo operar con el 1% para que el drawdown se reduzca. El caso de los beneficios piden normalmente hacer un 100% cada 3 o 4 años. Si operando la estrategia backtesteada nos sale que con el 1% duplicamos cada 2 años y que el drawdown máximo es del 10%, estamos cumpliendo de sobras los parámetros que piden los inversores. Entonces, a la hora de optimizar simplemente tienes que fijarte en el drawdown y en el beneficio. Si consigues backtestear una estrategia que te da por ejemplo una media de un 30% anual con un drawdown de máximo un 10% y eres capaz de sacar esos resultados operando en vivo, ya eres un trader profesional y no te será nada difícil obtener inversión. Si buscas vivir del trading con 5 o 10 mil dólares ya puedes intuir que es prácticamente imposible porque tendrás que duplicar cada 6 meses esa cantidad y en ese caso te someterás a un drawdown de aproximadamente un 50% y eso hace que acabes quebrando la cuenta antes o después. Ahora te pongo un ejemplo visual del resultado gráfico de un backtest. Es el plan operativo de trampas que utilizo yo con el TP en 5,5 R's que es el mismo plan que utilicé en el ejemplo de la anterior lección cuando expliqué el backtest con una estrategia totalmente definida. Primero te pongo el gráfico que da mi estrategia al operar con el 1% por operación. En total en un año son 160 operaciones operando 8 pares de Forex y el año elegido es el 2017. Empezamos analizando el drawdown visualmente y vemos que este es claramente la racha de pérdida más grande. En total la cuenta cae en ese punto casi un 20%. Eso es mirando así rápido sobre gráfico visualmente sin ningún rigor matemático o estadístico pero es para que lo veas de forma simple. El siguiente dato importante es el beneficio anual. En este caso es del 63%. Deberíamos reducir el riesgo por operación a la mitad suponiendo que el fondo de inversión con el que trabajamos nos pida un 30% anual con un drawdown máximo de un 20%. Ahora ajustamos el porcentaje por operación al 0,5%. Y como puedes ver ahora el drawdown se ha reducido y no es más que un 10% y el beneficio está sobre el 32% anual. Es más adecuado trabajar así ya que los inversores les gusta sentirse seguros y acostumbran a sentirse cómodos cuando los drawdowns son moderados. Para optimizar la estrategia cuando es un backtest como el del ejemplo que puse en las trampas en bruto se tiene que utilizar el propio Excel para buscar qué parámetros son los que dan un mejor resultado. Y ya sabes que el resultado no sólo es el beneficio sino que es muy importante que te fijes bien en el drawdown. Sin saber muchas matemáticas ni estadística con el propio gráfico que genera el Excel ya has visto que se puede decidir el porcentaje de riesgo de la cuenta por operación para cumplir con el beneficio y el drawdown. Si no dominas el Excel te recomiendo que hagas algún curso para que aprendas las cosas básicas que se necesitan para hacer un backtest. Hay muchísimos cursos de Excel gratuitos en la red y la mayoría tienen una muy buena calidad. Yo durante este curso no voy a explicar cómo funciona a nivel técnico la plataforma de trading que utilizo ni los programas como el Excel ya que sobre cómo utilizar el MetaTrader 4 el Forex Tester y el Excel hay muchísimos tutoriales en internet y como ya sabes Código A es el curso para autodidactas y uno tiene que reforzar sus puntos débiles de forma autónoma porque enseñar a utilizar el Excel me podría llevar otras 30 lecciones y ya sería un curso por sí solo. Muchas gracias. Si te ha gustado dale a suscribir y no te olvides de visitar CódigoTrading.com nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!